Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar los inserts que van a salir en el periódico mañana en mi área. Recuerden que hay algunos cupones que son regionales en su totalidad y hay otros cupones que son regionales en la cantidad que son. Así que siempre recuerden eso, lastimosamente no todos los cupones son los mismos en todas las áreas, pero aquí les voy a presentar lo que va a venir en el periódico en mi área. Y esto es para los inserts o el periódico que va a salir mañana que es domingo julio 8. Así que voy a tratar de hacer este video un poquito rápido para que no sea tan largo. Vamos a recibir dos RetailMeNotes y un SmartSource, así que un total de tres. Una recomendación es que cuando ustedes vayan a comprar su periódico antes de pagar, revisen que tengan los inserts, porque hay veces o me ha sucedido pues muchos años anteriores donde compré el periódico y no vino con ningún insert. Así que antes de pagar, revisen que vengan con los inserts para asegurarse de que están comprando lo que necesitan. Así que en el RetailMeNotes número uno tenemos Persil de dos dólares y tres dólares, dependiendo del tamaño. El Renewsits compra tres, uno gratis, setenta y cinco centavos en el Three Pack. Acá adentro tenemos el Dove, un dólar, un dólar en el Kibbles and Bits. Acá tenemos el Purdue, setenta y cinco centavos, un dólar, setenta y cinco centavos. Aquí tenemos, a este lado tenemos el Gliss, el Gliss, cuatro dólares en la compra de dos. Acá tenemos otros cupones, Fiber Choice, ahí están. Y aquí solamente son anuncios, anuncios. Aquí tenemos cupones de Stain Master de cincuenta centavos, setenta y cinco centavos. El Centrum, tenemos cupones de tres dólares y este cupón solamente es válido por dos semanas. Los dos cupones son válidos por dos semanas solamente. Y acá tenemos cupones en cereal, tenemos Kellogg's, Kellogg's, ahí están. Y de este lado tenemos el cupón de Lamisil. Y acá, anuncio. Y de este lado tenemos Sensodyne. No, aquí dice Paradox y Biotin. Y al final aquí cupones para Stick and Shake. Ahí está. Ok, ese es el RetailMeNot número uno. Y este es el RetailMeNot número dos. Y viene con cupones de Garnier Fructis. Qué feo que estos cupones tengan un límite de uno ahora en vez de dos o cuatro que tenía anteriormente. Pero este es cuatro dólares en la compra de dos. Dos dólares en la compra de uno. Del Whole Blends. Cuatro dólares en el de Nutris. Garnier. Aquí tenemos el de Skin Active dos. Aquí tenemos el de L'Oreal. Cuatro dólares en la compra de dos. Y este cupón lastimosamente también es uno por persona. Qué horror. Y este es de un dólar en la compra de uno. Tenemos aquí más productos de L'Oreal. Dos, seis. Allí. Y aquí tenemos otro cupón de L'Oreal para equipos de la... Equipos para productos de la cara. Disculpe, mi niña estaba jugando con su papá. Aquí tenemos este Pure Silk Barbasol. Tenemos para rasuradoras. Y aquí. Y acá tenemos este cupón que es muy buen cupón para utilizarlo en ya sea CVS o Walgreens. Dos dólares en la compra de un Mitchum. Buen cupón allí. Y aquí tenemos cupones que son de dos semanas solamente. De Dr. Scholl. Ahí lo pueden ver. Bueno, y pues en la parte de atrás tenemos el yogurt. Creo que es el... No, Cottage Cheese de Nuna. O Muna, perdón. Y este es el Retail Minut número dos. Y aquí tenemos el Smart Source. Aquí en la primera página cupones de Red Lobster. En esta primera página... Ahí a ver. Tenemos cupones de Clorox. Y acá tenemos el cupón de Tena. Este cupón también es un cupón que se puede imprimir. Y aquí está diciendo de una oferta aquí en CVS. Tenemos aquí el Roser Stouffer de 50 centavos. Y aquí tenemos el Tic Tac Gum. Buenas ofertas en CVS comenzando mañana. Así que buen cupón para tener. Tenemos el cupón de John Frida. De Curel. Juergens. 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 Biore. Ahí está. En esta página. Y acá en esta página tenemos cupón de Ensure. De Pity Assure. Siete dólares en la compra de dos. Aquí tenemos el cupón de Ban. Un dólar en la compra de uno. Aquí tenemos tres dólares en la compra de uno. Multipack de Ensure. Y cupones aquí para Boston Market. De este lado tenemos cupón de... Creo que estos son productos para enjuague. No. Son productos como vitaminas. Tres dólares y tres dólares. Y de este lado tenemos Nivea. Perdón. Tres dólares en la compra de dos. Y un dólar en la compra de uno. Body Wash. Y tenemos cupón de Glucerna. Aquí. Buena oferta en CVS. Empezando mañana domingo. Buenos cupones aquí. Y aquí tenemos pues más cupones de Clayrol. Seis dólares en la compra de dos. Dos dólares en la compra de uno. Tres dólares en la compra de uno de esta específico. Y luego tres dólares en la compra de uno específicamente de esos allí. Buenos cupones allí. Y en esta página tenemos para aquellas personas que tienen Publix en su estado. Tenemos esta paginita. Estos cupones también se pueden imprimir en Publix.com. Pero pues aquí tenemos cupones de extra. Buenísimas. Buenísimos cupones aquí de Publix. Y en la próxima página tenemos aquí cupón de Refresh. Tres dólares en la compra de dos. Y cinco dólares en la compra de uno. Refresh, Repair, Mega Tres o Gel Drops. Aquí tenemos cupones de Valvoline. Aquí aceite de carro. Así que seis dólares en la compra de dos. Aquí en esta página tenemos cupones de Amopé. Diez dólares en la compra de uno. Cinco dólares en el refill. Tenemos aquí cupón de VIT. Un dólar en la compra de uno. Y aquí tenemos este cupón de Neutrogena. Dos dólares en la compra de un producto Neutrogena. Y obviamente tiene varias exclusiones allí. Y aquí más cupones de Publix de la farmacia. Así que si les interesa, buenos cupones allí. Y acá tenemos un cupón de dos dólares en la compra de Acai Berry Cleanse. Y acá abajo tenemos un dólar en la compra de dos Hormel Completes. Y de este lado tenemos los cupones de tiendas. Y acá tenemos dos dólares en la compra... Perdón, un dólar en la compra de Compound W. Dos dólares en la compra de uno. Un dólar en la compra de uno. Y aquí tenemos este cupón de dos dólares en la compra de Big Disposal Eraser. Y creo que vamos ya llegando al final. Y aquí tenemos cupones de un dólar en la compra de Goldbone de Hombre. Goldbone Powder. Tres dólares en la compra de uno. Magni Life. Este producto se encuentra en Walgreens y CVS. Y pues aquí tenemos cupones de Chuck and Cheese. Y eso es todo lo que vino en mis inserts hoy. Recuerden que estos inserts son para mañana, julio 8. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.